Hoy viernes 16 de septiembre, estamos pasando ya en la segunda quincena de septiembre, ya estamos, se va rápido el mes, pero este mes es el mes de la primavera y vamos a tener todavía condiciones de buen tiempo. Hoy viernes 16 para las actividades que tenga buen tiempo, amanecimos con una temperatura muy cercana a los 6 grados, va a ascender rápidamente la temperatura y vamos a tener viento del sudeste, luego viento del noreste que nos va a marcar un ascenso de temperatura estimando para hoy una máxima de aproximadamente 27 grados. La visibilidad por momentos reducida por humo, atento todavía, y hay mucho polvo evidentemente en las zonas donde no hay pavimentación, así que es conveniente circular a baja velocidad porque si no la tierra se hace también bastante dificultoso para aquellos que circulan. Tiempo bueno entonces para el día de hoy, tiempo despejado o ligeramente nublado ocasionalmente para la noche, tiempo bueno, pura luna, luna de enamorados, así que vamos a tener una temperatura de 21 grados, alrededor de las 20, 21, luego baja rápidamente la temperatura y mañana sábado, mañana sábado ya con viento norte, algunas nubes, tiempo bueno, va a ascender la temperatura, puede haber por momento algunas ráfagas de viento también del sector norte. Te decía, a la mañana algo nublado y fresco, 11 grados la mínima se estima y la máxima, la máxima asciende porque el viento norte nos va a traer un ascenso de los valores de la temperatura, por eso se estima entre 29 y 30 grados. Para la noche, nublado, vamos a tener un ligero aumento de la nubosidad, pero bajo condiciones generales de buen tiempo, una temperatura entre 21 y 22 horas de 19 grados. Muchos me preguntan, ¿sabado a la noche quiero salir? Entonces, bueno, si tenés actividades, ¿no es cierto? Típica del día sábado, bueno, va a estar bueno con algunas nubes, no hay perspectiva de precipitaciones por el momento y una temperatura, te reitero, entre las 21 y 22 horas de 19 grados, luego baja la temperatura. Así que sábado 17, buen tiempo, vamos a ver qué va a pasar los días siguientes, posteriormente. Vamos a ver el domingo, ahí está, el domingo que tenemos un cielo algo nublado, una temperatura mínima bastante agradable, 14 grados y la máxima puede rondar entre 27 y 29 grados, chances de chaparrones por la tarde y atento, una probabilidad alta de tormentas aisladas hacia el final de la tarde o noche que se va a proyectar para el día lunes a la mañana. Entonces, el domingo amanecemos con buen tiempo, pero luego gradualmente tiempo inestable, cálido y mucha humedad, persiste el viento del sector norte.